La Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Cancún impartirá a partir del 14 de noviembre una edición más del curso Manejo Inteligente 2017, que tiene el objetivo de desarrollar una adecuada cultura vial. Este curso está dirigido a estudiantes de nivel medio superior, universitarios, asociaciones no gubernamentales y ciudadanía en general, y se llevará a cabo en dos turnos, de 12 a 15 horas y de 15 a 18 horas. Tendrá una duración de dos semanas, una teórica y una práctica, para hacer conciencia sobre la seguridad y la prevención de accidentes. La cota de recuperación será de $600 pesos, menos un descuento del 50% al momento de tramitar la licencia o el permiso de conducir cuando concluya el curso. Los participantes conocerán el reglamento de tránsito municipal y federal, marco jurídico, aspectos humanos para la prevención de accidentes, primeros auxilios, seguridad vial en casos de emergencia, incendios y colisiones. Los interesados en tomar el curso pueden inscribirse en la coordinación de educación vial de la Secretaría de Seguridad Pública en el horario de oficina de 9 a 17 horas.